Buenas tardes comunidad emprendedora, bienvenidos a su programa Última Hora Emprende y hoy vamos a conversar sobre los podcasts y los canales novedosos para el marketing y la promoción digital. Para ello contamos con Daniela Arias, quien es una empresaria colombiana reconocida por su experiencia en el desarrollo y manejo de marketing estratégico en el mundo del podcast. Es cofundadora de Naranja Media, empresa con amplio reconocimiento a nivel de Latinoamérica. Esta empresa nació hace cinco años con la idea de educar a través de historias con formato en audio y al día de hoy trabajan con grandes empresas haciendo sus podcasts y generando contenido de valor, lo que le ha permitido mantener al aire 18 shows y contar con un equipo de 18 personas. ¿Cómo estás Daniela? Bienvenida a Vito TVO. Hola Lady, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué rico estar acá este ratico con ustedes y con la audiencia. Encantada que nos puedas compartir tu experiencia y un poco cómo es el manejo estratégico de los podcasts. Si bien es cierto, emprendedores, el mundo digital consta de múltiples herramientas que debido a su versatilidad pueden utilizarse de más de una forma, en especial cuando se trata de marketing y promoción digital. Ya sea que esto se enfoque en un negocio o emprendimiento o incluso con enfoque en otro tipo de contenidos o segmentos. El día de hoy conversaremos sobre el mundo del podcast y las oportunidades que esta herramienta puede representar para el emprendedor y para sus negocios. Daniela, en tu opinión, cuéntanos, ¿cuándo consideras que se produjo un boom del podcast como herramienta o medio para la generación de contenido? Yo creo que se produjo, el boom se produjo para mí hace dos años, que es cuando Spotify comenzó a incluir podcast dentro de su aplicación. El boom en Latinoamérica, o sea, el boom de los podcast en Estados Unidos ya tiene más o menos unos ocho años, pero en Latinoamérica para mí eso se hace dos años y es que aunque nosotros, por ejemplo, hacemos podcast hace cinco años, hace cinco años tú le tenías que decir a la gente que bajar una aplicación diferente y que escuchar a través de una aplicación diferente. Entonces, todo era como un poco más complejo, como que era pedirle a la gente que hiciera un montón de cositas para que al final pudieran escuchar tu contenido. Pero con Spotify, la adopción tan grande que tiene en Latinoamérica, pues eso facilitó mucho las cosas porque hace que la gente ya no tenga que bajar otra aplicación, sino que la tenga ahí. Y creo que, digamos, desde el lado de plataforma, eso facilitó mucho las cosas. Desde el lado de contenidos, yo creo que también viene muy atado a que hay una saturación muy fuerte de contenidos en pantalla, contenidos en YouTube, contenidos en Facebook, contenidos en Instagram, Netflix, o sea, ahí tenemos mucha saturación de contenido en pantalla. Y por el otro lado tenemos un espacio que es el espacio de audio, en donde tú no estás saturado y en donde la gente, pues en tiempos normales, a excepción de este año que hemos tenido pues todo este tema de COVID, la gente por ejemplo escuchaba mientras iba camino a su trabajo, mientras estaba en el gimnasio, que son momentos en donde no puede tener tiempo pantalla, pero igual quiere consumir contenidos interesantes y quiere profundizar. Nos has contado un poco de los antecedentes del podcast, pero ¿cómo describirías su evolución de la popularidad del podcast como medio para generar y compartir contenido? Pues yo creo, o sea, si lo vemos a nivel global, la evolución es que el podcast nace más o menos en el año 2004 con todos los iPods, ahí nacen los podcast, pero yo creo que la evolución ha sido a que luego, al principio como que la gente sintió que esto eran programas de radio, luego se dieron cuenta que no eran programas de radio, que tú los podías escuchar cuando quisieras, entonces eso también significa que por ejemplo en un programa de radio normal te cuentan las noticias de hoy, eso no es tan relevante en un podcast porque si yo llego en una semana, pues yo no quiero escuchar el contenido que era vigente hace una semana. Entonces ahí comenzaron a entender que hay otros formatos, a explorar otras cosas, a explorar investigación periodística, por ejemplo, a volver incluso, digamos si uno quiere volverlo a la radionovela también, a cómo se escucha esa radionovela y hoy ya estamos viendo que es un formato en donde en el 2020 tiene mucho auge, pero también yo creo que es porque permite profundizar, es decir, un buen podcast, lo ideal es que dure al menos 15 minutos, eso es lo ideal, mientras que si yo te dijera que un video lo ideal es que dure 15 minutos, tú me dirías, estás loca, primero me cuesta un dineral producir un video de 15 minutos y segundo, nadie lo va a ver, o sea, es un milagro si tú en un video logras tener a las personas 8 minutos contigo conectadas, entonces ni pensar de un video de media hora, ya sería un documental, entonces creo que así ha ido la evolución, en Latinoamérica nos faltan montones porque todavía no se sabe bien cómo se monetiza, todavía no se sabe bien cómo se mide, cómo hay audiencias, la industria como tal es muy, es muy nueva, o sea, una industria que nació en el 2004, igual es una industria de 16 años, es muy nueva. Dani, ya que has mencionado nuestra región latinoamericana, ¿cuáles son las mayores similitudes y diferencias en cuanto al uso o la popularidad del podcast en los diferentes países? En Latinoamérica. Exactamente, de la región específica Latinoamérica. Bueno, digamos que la mayor, la mayor, Colombia y México siempre son muy similares, por ejemplo. ¿O en qué países tú consideras que son más populares? Los países más populares es Argentina, México y Colombia, esos son los tres países más populares. Últimamente ha crecido mucho Perú, nosotros es curioso, tenemos mucha audiencia, por ejemplo, en Ecuador, nosotros tenemos mucha audiencia en Ecuador, pero digamos que ahí Argentina, Argentina, Colombia y México, ahí lo que pasa es que México y Colombia son mucho más parecidos en el contenido que consumimos y creo que incluso Centroamérica somos más parecidos en el contenido que consumimos. Cuando tú ya vas a ver los contenidos que se consumen en Argentina, en Chile, incluso en Perú ya son contenidos diferentes y por lo general en Argentina y en Chile son contenidos muy locales. En cambio es muy común que en Colombia también puntea un podcast mexicano y en México puntea un podcast colombiano. Eso es muy común que pase. Hablando en términos generales, Dani, ¿cuáles son los diferentes usos que se dan a los podcasts como medios para generar y compartir contenido? ¿En qué segmento de la población es más popular este tipo de herramientas o canal o por qué crees que esto se ve así? En donde es más popular es entre la gente de 25 a 35 años más o menos, si lo miráramos por generaciones, sí, diríamos los millennials, si lo viéramos así. Ahí yo creo que es interesante porque ese rango de edad igual cubre una variedad de intereses muy amplia porque tú a los 25 puedes estar interesado, no sé, en hablar mucho sobre tus hobbies, ahí digamos son muy fuertes los podcasts de videojuegos, los podcasts en donde estamos hablando de este tipo de comunidad, pero si tú ya te acercas digamos a los 30, 35, ya también comienzas a encontrar tendencias interesantes como podcast hablándole por ejemplo solo a mujeres, hablando de maternidad, hablando de retos digamos que enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral y si te vas digamos a los 35, ya también incluso que nos pasa en nuestra audiencia, incluso ya tienes por ejemplo audiencias en donde ya tienen una empresa establecida hace varios años y quieren actualizarse, entonces aunque son solo 10 años es un rango muy nutrido y sirve mucho en especial la gente, pues hay dos formas en las que tú lo puedes usar, uno para entretenerte, es contenido entretenido y puedes pegarte una conversación chévere sobre un tema que te gusta, te gusta historia, conéctate a escuchar algo de historia, pero también la otra es para aprender y profundizar, por ejemplo nuestro podcast empréndete, pues es un podcast de emprendimiento en el cual la gente se conecta para conocer herramientas, para actualizarse, para aprender a través de las historias de los otros cómo podría ser mejor lo que hace. Eso es un poco la definición o los tipos generadores de contenido a nivel de podcast y también nos habla un poco del perfil de quienes consumen o quienes son los oyentes, audiencia que recurren a los podcast. ¿Cómo impactó lo ocurrido en meses recientes durante la emergencia sanitaria en cuanto al uso de podcast a nivel de la población en general? ¿Qué se puede esperar en los próximos meses, Dani? Cuéntanos. Pues tuvimos un impacto, no sé cómo decirlo, disonante, es decir, por un lado teníamos muchas empresas y muchas personas queriendo hacer su podcast, o sea, ya estoy en la casa, ahora sí voy a sacar el podcast, hay que comunicarse, todo se volvió digital, tengo que estar en este canal, este canal todavía es muy inexplorado, entonces, por ejemplo, en nuestro caso tuvimos un boom de clientes impresionante, o sea, pasamos del terror de pensar que aquí iba a pasar con la empresa a tener que contratar una cantidad de personas asombrosa. Entonces, por un lado comenzó a crecer, digamos, que la demanda, pero por el otro lado, perdón la oferta, pero por el otro lado teníamos a los oyentes y en marzo y abril vimos, yo creo que en general, y yo hablo con podcasters en Argentina, en México, vimos una caída increíble en las escuchas, y claro, eso tiene una razón específica, entre marzo y abril es cuando comienza todo el confinamiento y el podcast siempre se promocionó y siempre estaba para acompañarte en esos momentos en los que vas camino a casa, en los que vas camino al trabajo, en los que vas al gimnasio, en los que sales a hacer algo, entonces, esos momentos todos los perdimos, absolutamente todos los momentos en los que habíamos educado a nuestra audiencia que nos escuchara, todos esos momentos los perdimos. Ya desde abril volvimos a ver, o sea, desde mayo comenzamos a ver una normalidad de nuevo y un crecimiento de nuevo en las métricas, y cuando comenzamos a indagar, pues es que las personas encontraron otros momentos de consumo, es decir, digamos, las personas ya no nos escuchan camino al trabajo, ahora no nos escuchan mientras lavan los platos, es ese tipo de cosas, o sea, la gente encontró otros momentos de consumo y la gente se está saturando de la pantalla, porque ahora tienes que estar todo el día frente a una pantalla conectado para trabajar, o conectado en reuniones, o conectado, entonces, muchas personas, lo que les parece el plan más delicioso de la vida es a las 6, 7 de la noche, desconectar sus pantallas, conectarse a los audífonos y cerrar los ojos y poder como transportarse a donde esas historias los lleven. Bueno, es interesante porque así vas descubriendo en qué momento es relevante, o por dónde tú puedes ingresar, en este caso, a tu consumidor, ¿verdad? Mencionaste algo sobre las personas, o nosotros los ecuatorianos, somos una audiencia de ustedes, pero ¿cómo percibes la popularidad y el uso del podcast en un país como el nuestro, como Ecuador, o incluso en una ciudad como Guayaquil? Bueno, ahí te, digamos que me falta saber más datos, porque igual los países también cambian en sus intereses, pero para nosotros Ecuador siempre ha sido top 5 en audiencias, entonces, yo creo que, digamos, nosotros lo que sí percibimos con Ecuador, con Centroamérica, es que en nuestros shows de negocios tenemos audiencias muy fuertes. Yo creo, esto sí es pura conclusión como de nosotros, aislada, que hay un fuerte interés por emprender, y digamos que nos ven como un referente en emprendimiento, nos pasa mucho que nos ven como un referente en emprendimiento a Colombia, entonces, eso hace que las historias de gente de Colombia o de gente de México que contamos en nuestros programas sean muy relevantes para audiencias, en realidad se vuelven muy relevantes para Ecuador, Centroamérica, para Perú, son muy relevantes estas historias. No sé cómo es el comportamiento en otros nichos de podcast, pero por lo menos en nuestro nicho de negocios, sí es muy fuerte por esto, y vemos que hace 5 años versus hoy ha crecido, pero muchísimo, o sea, se ha quintuplicado la audiencia alrededor de esto, y yo cada vez más recibo personas que nos escriben, que me escriben, digamos, en WhatsApp, hola, estoy en Ecuador, hola, estoy en Guatemala, y los estoy escuchando, entonces creo que en negocios sí se ve un crecimiento muy grande. Ahora cuéntanos sobre tu experiencia diseñando y elaborando contenido para compartir a través de podcast, Daniela. ¿Cuál fue el recibimiento inicial por parte del sector empresarial hacia este tipo de alternativa, y cuál es el recibimiento o percepción actual? Ya que nos has contado el crecimiento y un poco las nuevas tendencias en los momentos de las personas cuando deciden escuchar o adquirir un podcast. Nuestra experiencia ha sido una experiencia de abrir camino en la industria, es decir, es una industria muy nueva, las empresas cuando nosotros llegábamos... ¿Se podría decir que fuiste pionera en Colombia? Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que somos la productora en Colombia, la productora más grande que hay en Colombia de podcast. Y en Latinoamérica somos top tres, siempre. Hay otra grande en Argentina y otra grande en México. Pero la experiencia con las empresas ha sido... Primero nosotros tuvimos durante tres años únicamente un podcast, empréndete, solo uno. Y ahí comenzamos a entender cómo funcionaba la audiencia, cómo lo consumían. Entendimos que era una audiencia, que esto es un cambio de mentalidad fuerte que hay que hacer, y es una audiencia más pequeña, pero más fiel a ti, más seguidora. O sea, a ti tú no puedes esperar que en un podcast tú le vas a invertir pauta, y así como en Facebook tú podrías comprar 100.000 impresiones, entonces vas a comprar 100.000 oyentes. Eso no sucede. Esto es de nicho. Pero si nosotros hoy, por ejemplo, tenemos 70.000 oyentes en Empréndete, y es algo, es una construcción paso a paso. La experiencia con las empresas fue una experiencia muy de comenzar a enseñarles, porque cuando nos sentábamos, y pues es que esto pasaba hace... Hay gente que todavía no sentamos, y ¿qué es un podcast? ¿Cómo se escucha? ¿Eso para qué sirve? Entonces nosotros entramos a educar, a mostrarles, y la verdad tuvimos una gran ventaja, y es que cuando Spotify incursiona, Spotify, las métricas son muy importantes hoy en día. Para un área de marketing, para cualquier empresa, hoy las métricas son muy importantes, y además ya nos acostumbró Facebook, Instagram, a que todo el tiempo te da métricas. Te dice cuánta gente te vio, cuánta gente hizo click, cuánta gente ta, ta, ta. Entonces nosotros no teníamos métricas. No habían plataformas que dieran métricas robustas. Spotify no las tiene todavía al 100, como quisiéramos, pero ya tiene muchas más. Y eso nos permitió, por ejemplo, mostrarles que nosotros, o sea, no era que simplemente hacíamos un programa, sino que nosotros teníamos la capacidad de construir un programa en el cual la gente se quedara hasta el final. Y pues eso es muy valioso, y las empresas comenzaron a decir, ok, esto es interesante, porque yo le meto un montón de dinero, por ejemplo, Banco Colombia, que es el banco más grande de Colombia, yo invierto un montón de dinero en campañas en video, y muchas veces la gente en un video de 5 minutos no logro que se quede ni siquiera al minuto 3, mientras que tú me estás diciendo que me vas a hacer un programa de 30 minutos y me puedes garantizar que la gente llegue al menos al minuto 25. Entonces, creo que eso ha sido muy interesante y ha sido también una unión que también es parte de lo que educamos de explicarle al cliente, explicarle a las empresas que esto no es un comercial de 30 minutos. O sea, yo no voy a hablar 30 minutos de lo lindo que tú eres como empresa. Yo voy a hablar 30 minutos de valor. ¿Hay tiempos mínimos? Ahora que has mencionado mucho lo del tiempo, ¿hay tiempos mínimos y tiempos máximos para el manejo de podcast a nivel estratégico? Para nosotros no es estratégico hacer algo en menos de 15 minutos. O sea, nuestro tiempo mínimo es 15 minutos. Y las encuestas de audiencia lo muestran. La gente prefiere contenido, o sea, solo el 10% de las oyentes de podcast valoran el contenido de menos de 10 minutos. Dani, ¿y en cuanto a negocios y emprendimientos a través de un podcast, ¿cuáles son las claves para generar y compartir contenido? Yo creo que siempre está, esto suena súper cliché, pero es aportar valor. Pensar que cuando el cliente me escuche, cuando el oyente me escuche, el oyente se tiene que ir con algo después de haberme escuchado. Y algo no es una oferta, algo no es lo lindo que yo soy, algo no es lo bueno que es mi producto. Eso no es algo. Algo es que la gente cuando termina, la gente tenga un aprendizaje. Si la gente no tiene un aprendizaje o si la gente no pasa un buen rato auténticamente, ahí uno va por el camino equivocado. Y pasa mucho. Y yo lo entiendo porque yo estoy desde el lado de hacer empresa. Que uno se enamora tanto de su empresa que uno le parece absurdo no estar hablando todo el tiempo de lo linda que es su empresa, de por qué es tan diferente, de por qué mi producto es ecológico y el resto no, de por qué. Pero es que a la gente tenemos que pensar es que hay que aportarle contenido de valor. Entonces, en eso nosotros nos centramos, en eso somos súper estrictos y de hecho te digo, hay negocios que hemos rechazado porque nos piden hacer un comercial de 30 minutos. Nosotros no hacemos comerciales de 30 minutos, hacemos contenido de valor que educa y ese contenido está de alguna forma asociado con una empresa. Pero si tú lo escuchas, así yo te hubiera quitado la marca, tú dices qué contenido tan interesante. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que pensar cuando hace contenido. Excelente, Dani. Toda la información que nos estás dando, estoy segura que a usted en audiencia emprendedora le va a servir. Pero dentro de una organización o emprendimiento, Dani, ¿quién consideras debería liderar y supervisar el manejo de un canal de podcast utilizado con fines de promoción? Pues probablemente el área de marketing. Pero el área de marketing, a ver, te voy a decir, idealmente es el área de marketing. Se supone que el área de marketing es la que mejor entiende que hay que aportar valor y no ventas. Pero en nuestra experiencia los que mejor lo hacen son las áreas de innovación o de comunicación. Porque el área de marketing está acostumbrada a que siempre le están midiendo todo lo que hace en función de cuánto, o sea, eso que tú hiciste, cuánta plata le trajo a la empresa. Entonces, el área de marketing por lo general es el cliente más difícil de manejar porque es el área que quiere que uno le haga comerciales de 30 minutos. En cambio, las áreas de innovación, por ejemplo, no ven esto como una oportunidad de vender, sino por ejemplo como una oportunidad de posicionarse, una oportunidad de dar un mensaje, una oportunidad de ser top of mind en algo. Entonces, para mí el problema es que, y eso es otra discusión, las áreas de marketing y creo que es un problema que tenemos fuerte y arraigado en Latinoamérica, creemos que si yo no estoy todo el tiempo vendiendo mi producto, entonces no estoy haciendo mi trabajo. Si yo no estoy todo el tiempo dando una oferta, yo no estoy haciendo mi trabajo. Y cuando tú llevas un podcast, estás camino derecho al fracaso. Ese es el camino derecho al fracaso. Entonces, si el área de marketing entiende qué es agregar valor, debería ser el área de marketing. Si no, es mucho mejor que lo haga el área de comunicaciones, si es solo una empresa más pequeña que lo haga el CEO sin interés comercial. Insisto mucho en eso porque si uno abre un podcast con un interés comercial, lo más probable es que no vean resultados. Comenzando porque es súper difícil hacer el tracking de cuántos clientes me llegaron a partir del podcast. Es una métrica súper difícil, entonces, por eso no lo recomiendo si es con un interés comercial. Dani, para ir dando cierre a la entrevista de hoy, ¿qué recomendaciones darías a nuestros emprendedores respecto a incorporar el uso del podcast como canal o medio de promoción digital al momento de realizar su planificación de marketing? Pues mira, yo tengo dos recomendaciones. Una, véanlo, muchas veces uno quiere ver el canal para vender, pero, por ejemplo, si tú eres una empresa B2B o sea, que le vende a otras empresas es un canal interesante, por ejemplo, para sentarte con la gente que puede ser tu potencial cliente. Soy clara. Si yo voy a venderle, por ejemplo, a directores de innovación, yo podría hacer un podcast de innovación en donde auténticamente hablo de innovación, pero pues, es mucho más fácil llegarle a alguien y decirle, oye, te quiero entrevistar, a hola, ¿cómo estás? Es que tengo un producto que me gustaría que tú compres y te quiero vender. Y después de que tú lo entrevistas, ahora, ojo, no es una entrevista comercial, es una entrevista de valor. Entonces, después de que tú lo entrevistas, ya tienes el contacto, ya tienes cercanía y además le vas a entregar algo a esa persona antes de pedirle una compra y es, le vas a entregar un episodio y un contenido interesante que le va a gustar. Eso es una estrategia. La otra estrategia, si digamos, ustedes quieren hacerlo para promocionar sus productos, yo creo que no lo piensen como tal, ¿cuál es mi producto y cuál es el mensaje que adapto? Sino, ¿cuál es el mensaje interesante que puede dar mi empresa? Supongamos, soy una empresa que le interesa mucho el bienestar social de las comunidades rurales, entonces no hablemos de mi producto, cuenten historias de esas comunidades rurales, cuenten historias y retraten la realidad que están viviendo esas comunidades rurales y solo con eso ustedes ya van a comenzar a posicionarse sin estar diciendo todo el tiempo, o sea, posicionarse no es estar diciendo yo soy el mejor, yo sí pensé en esto, yo sí hice esto, sino también como que cuenten una historia que solita conecta a las personas. Entonces, pues yo creo que es eso y de hecho, pues si quieres más tarde les cuento, pero justo en estos días, en octubre, estamos haciendo una serie de talleres gratuitos para la gente que quiere lanzar su podcast, entonces, pues digamos que también podríamos ayudarles. Excelente, nuestra comunidad emprendedora está invitada hoy por Dani, Dani, cuéntanos cómo te seguimos en las redes, cómo está tu empresa en redes para poder ser parte de estos talleres gratuitos y aprovechar el mundo de estrategias que nos trae el podcast y la conexión que podría generar con su potencial consumidor. Pues mira, en redes estamos como arroba somos empréndete, esa es una de nuestras redes más fuertes, arroba naranja podcast y hoy justamente es la segunda sesión de talleres gratuitos que es cómo diferenciar tu podcast y la pueden encontrar en naranjamedia.co slash webinar. Es gratuito y hoy vamos a estar a las 6 pm dictando este taller. seguro estaremos ahí. Agradecerte nuevamente Dani por compartirnos tu experiencia, el desarrollo y toda esta información acerca del mundo del podcast y la importancia y las oportunidades que trae para ustedes Mundo Emprendedor esta herramienta, así todo lo que puede representar. Una vez más te agradecemos Daniela, estaremos con ustedes hasta una próxima sesión aquí en su programa Última Hora Emprende en Sintonía de Vito TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!